Ok, hazlo otra vez Ok, hazlo otra vez ¿Dónde lo conseguiste? ¿Qué es? ¿Y por qué ya no te desvelas tanto? Yo respondiendo el por qué no me desveló Si te desvelas te quedas pendejo Yo no sabía güey Cada vez que te desvelas te apendejas más Y yo no mames Me he dormido hasta las 7 de la mañana loco Con razón estoy así güey De esta te lo juro So much Teenage angst At this table Búscale bien Tal vez al fondo tiene algo Te estoy diciendo que no tiene nada Bueno, sí hay cosas Pero todas son orgánicas ¿No hay nada con grasita? Te estoy diciendo que no hay nada Solo cosas orgánicas Esta artipa se va a morir un día de hambre Apúrate que ya siento que viene la Karen ¿Te gustan las pasas? Guácala ¿La quinoa? Guácala ¿Quieres un garbanzo? Pues ya nos amolamos Porque solo eso tiene Búscale al fondo Tal vez tiene unas galletitas Pues ya ver galletas sí hay Pero están hechas de albahaca Con césped Guácala Ay apúrate solo vino Que ya siento que viene la Karen ¿Esta mujer un día va a morir de desnutrición? Revisa el fondo Si no tiene algunos gancitos Ay mira encontré un pastel Ay que rico Bájalo, bájalo Espera, espera Ay no es un pastel de ajo Guácala, re guácala Mira aquí tiene una jalatina Bájatela No espera Es de espinaca con zanahoria Guácala Ay mira hay papitas fritas para cocinar Bájala Son papitas de soya Mamá ¿Qué? Me Me hace un masaje a los pies Mh de la vista es para ti ¿Qué? 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 Este cara es verguera Venga si bebe no conduca marihuana ¿Qué digo? Si bebe si maneja no fume marihuana Ah ya para todo eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi cabello está estando cuando hice eso? No Mi amiga y yo haciendo el ridículo en la pista de hielo Tranqui amiga yo te ayudo Azotó la res El muchacho al rescate Y otra vez hijo es su chingada madre Y otra vez hijo es su chingada madre ¿Qué? Ay 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 ¿de mi mamá ¡No rapariga! Ay no es eso ¡D---- porf Oh My god Y es como los hombres de esparta se saludan de mano con las mujeres y besos de lengua con los hombres Si este pinche higüero no se quita de aquí, me lo voy a chingar a la verdad Ya sacanme de aquí chingada madre Ay no mame So Me 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 Dispensador Chilango Ahora verga, que están machados de cachete Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá, metame Pero que te hice, güey Yo no te empedé ¿Por qué lloras? ¿Por qué me empedaste? Yo no quería beber Yo no te empedé, güey Milo, yo no te... ¿Por qué lloras? Porque me empedaste y me quería beber, virga ¿Qué me está pasando a la mano? ¿Por qué me tiembla, Ángel? ¿Por qué me tiembla cuando te acercas, güey? Porque te quiere meter un pinche putazo, güey ¿Por qué me tiembla, Ángel, 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 Ángel? ¿Por qué me tiembla, Ángel, 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 Ángel?